Desde hace varias décadas, la verdad es que las universidades se enfrentan hacia retos importantes, difíciles, que tienen que ver con factores de índole político, de índole demográfico, económico, de carácter tecnológico, últimamente sanitario, que afectan de manera importante y que suponen unos grandes desafíos. Para hacer frente a esos desafíos de futuro, la planificación estratégica es justo una herramienta que va a ayudar a que las universidades puedan abordar esos retos de una manera estructurada y, por tanto, en definitiva, la planificación estratégica podríamos definirla como un ejercicio de dirección que trata de compatibilizar a la universidad con su entorno tratando de conseguir su misión corporativa.